Continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Pisces. La carta de los enamorados. El haz de bastos. El haz de bastos. El haz de bastos. La emperatriz. La emperatriz. Aquí últimamente tú sientes. Que alguien muy especial para ti está muy distanciado, distanciada. Ya no pasa tiempo contigo como lo hacía antes. Quizás no le has prestado atención. Pero. Te estás comenzando a dar cuenta. Que esta persona se ha alejado mucho de ti. Aquí te está diciendo. Hay un amigo. O una amiga. Que te va a ir a visitar en el día de hoy a tu casa. Quiere hablar contigo. Algo importante. Quiere comentarte algo. Importante. Ten cuidado que alguien llegue a tu vida para robarte la poca o la mucha felicidad que tú tienes. Hay una persona que se va a encariñar, encariñar, se va a poner cariñoso, cariñosa contigo. Tómate las cosas con calma. Te va a demostrar mucho amor. Pero tómate las cosas con calma. Tómate las cosas con paciencia. Porque veo que las cosas rápidas siempre traen trastornos. Tú aquí vas a lamentar el haber perdido el tiempo con alguien que nunca te generó nada positivo. Tú vas a tener un sueño revelador. Donde te vas a dar cuenta que has sido engañada, engañado por una persona a quien le abriste la puerta de tu casa. Tu madre o tu hermana requieren que tú le des apoyo económico para restablecer su salud. Tú eres un bastión importante para esa persona. Vas a tener un hecho curioso con tu celular. De la noche a la mañana se te apaga y se te borra todo el sistema. No dejen su celular por cualquier lugar. No dejen su celular por cualquier espacio. Copas. Vas a tener un hecho curioso. Con tu ropa. Que de repente se te mancha. Aquí vas a salir con una persona a una cena de negocios. A un compromiso de negocios. Van a terminar en una fiesta. En un compartir y en una profunda cama de amor. Aquí mi muerto me dice. Hay alguien que te ama en silencio. No quiere decirte nada. Porque sabe que tu corazón le pertenece a otra persona. Aquí dice. Alguien se va a acercar a ti para conocerte. Vas a recibir la bendición de una persona con canas. Cabello con canas. Vas a conocer a alguien. Que quiere ayudarte con un negocio. Vas a recibir ideas para decorar tu casa. Encuentras un objeto perdido debajo de la cama. Cuidado con la manipulación de cuchillos. Te puedes cortar cocinando una comida. Copas. En la salud. En la parte de la salud. Tenga mucho cuidado. Cocinando. Problemas con los utensilios de cocina. Pero por otro lado. Vas a sentir. Vas a sentir. Que tienes problemas en la nariz. Sinusitis. De repente una inflamación nasal. Una secreción por la nariz. De repente te duele el oído. No vas a tener gusto. Ni olfato. De repente. Los sabores no los sientes. Vas a tener sensibilidad. Hinchazón en los ojos. En la nariz. En la parte económica. Espadas. Cuidado con una inversión. Tremendo negocio. Cuidado con una inversión. Que alguien. Quiera. De una manera u otra. Tratar de perjudicarte. En este trance económico. En esta negociación. En esta negociación. Tú vas a hacer un negocio. Pero ten cuidado con quien lo hagas. Nacidos y nacidas. En el signo de Pisces. Cuidado con un negocio que vayas a hacer. Va a llegar una persona. En la parte económica. Que te va a hacer una propuesta de inversión. Va a querer que tú inviertas en su negocio. Pero lo que no sabes. Es que su empresa está por quebrar. Y está apurado. Apurado en asociarse con alguien. Para que le ayudes a levantar el negocio. Sal corriendo de ese lugar. Porque vas a perder tu dinero. En lo laboral. A veces. Pisces. Te sientes frustrado. Estás haciendo. Lo humanamente posible para levantarte. Estás haciendo lo humanamente posible para crecer. Estás haciendo lo humanamente posible para prosperar. Pero en lo laboral. Has tenido muchas contrariedades. Has tenido momentos muy duros. Muy difíciles. A nivel de negocios. Has tenido momentos muy duros. Muy difíciles. A nivel de negocios. En el amor. En el amor. Quieres irte de viaje. Quieres irte de viaje con tu pareja. Quieres irte de viaje con tu pareja. Pero van a tener una discusión. Que pueda que lo arruine todo. Hay algo oculto que vas a descubrir. Que va a dañar. Que va a dañar todos los planes y los proyectos que tienes tú. Con tu marido. Con tu mujer. Incluso un viaje se va a perder. O sea. Un viaje pueda que se dañe. Un chisme. Una guerra. Una situación bastante conflictiva. Aquí hay una persona. Que en el amor. Está jugando con fuego. Y se está metiendo en tu relación sentimental. Solteros. Mira. Tú tienes una novia. Tienes un novio. Esa persona. Esa persona. Tristemente te va a cambiar por otra persona. Porque está saliendo a escondidas con alguien. Esta persona. Que quiere cambiar hasta el modo de caminar. Quieres. Ella quiere o él quiere que tú seas. A su forma y a su manera. Esta persona quiere que tú seas a su forma y a su manera. Lo que pasa con esa persona. Es que no acepta lo que tú eres. No acepta tu manera de ser. Y ve a otras personas muy distintas a ti. Muy distintas a ti. Y te quiere comparar. Cuidado que te estén comparando. Con personas. Que no merezcas. Que no necesites. Solteros. Un familiar te va a llamar de tierras lejanas. Para decirte que en pocos días. Va a llegar a la puerta de tu casa. Tú le estás dando demasiada importancia. A una situación de rivalidad. Que está causándote. Te va a causar muchos problemas. Muchos dolores de cabeza. Organízate mejor. Porque no estás rindiendo en tu trabajo. Todo lo dejas a medias. Todo lo dejas a la mitad. ¿Qué te está pasando? Necesitas de verdad una buena reconexión. Una cuñada o un cuñado te va a llamar por teléfono para que seas madrina, padrino de su hijo. Un cuñado o una cuñada te va a llamar para que tú le prestes dinero. Divorciado. La tubería de tu casa va a tener problemas. El agua. La tubería de agua va a tener problemas. Vas a tener que contratar a una especialista en el área. Vas a salir de una deuda que tú tenías con un vecino o con una vecina. Vas a salir de una deuda que tú tenías con un vecino o con una vecina. Vas a quitarte una deuda. Vas a terminar una deuda. Vas a cancelar una deuda. Veo que sientes que hay una persona. Que está muy cerca de ti de piel morena. Que tiene envidia a tus planes y a tus proyectos. Tiene envidia a tus planes y a tu proyecto. Pisianos y pisianas. Divorciados y divorciadas. Aquí dice. Vas a soltar a una persona. Que no te ofrece seguridad. Y tú no vas a estar con alguien que no está dispuesto, dispuesta a construir una vida en satisfacción contigo. No inviertas primer decanato. Si no estás seguro, segura de un negocio, no inviertas dinero. Porque detrás de esa inversión hay una trampa. Espérate tres días y revisa su celular. Bastos, te vas a enterar de algo. No hables de dinero con nadie. Te vas a ganar enemigo. Primer decanato. Segundo decanato. Te vas a ir a otras tierras. Arregla tus papeles. Tú te vas a mudar. Ten cuidado con lo que hables. No ofrezcas lo que no tienes. La carta del diablo. Vas a tener una cama de amor con alguien que dice que es soltera o soltero. No lo es. Mentira. Tercer decanato. Oros. Dinero. Te van a pagar un dinero. Vas a saldar una deuda. Oros. Alguien se va a encaprichar contigo. Un miembro de tu familia te va a pedir un préstamo. No te lo va a pagar más nunca. Más nunca te lo va a pagar. Señoras y señores. Amigas y amigos del signo de Pisces.